La OTAN formalizó la adhesión de Suecia. La bandera del país nórdico fue izada el lunes en la sede de la Alianza Militar Transatlántica, que recibió a su 32º estado miembro. El secretario general, Jens Stoltenberg, afirmó que este ingreso fortalece a la organización. Cuando el presidente Putin lanzó su invasión a gran escala hace dos años, quería menos OTAN y más control sobre sus vecinos. Quería destruir a Ucrania como estado soberano, pero fracasó. La OTAN es más grande y más fuerte. Ucrania está más cerca que nunca de entrar en la OTAN. El funcionario también destacó que Suecia ha ocupado el lugar que le corresponde en la mesa de la OTAN bajo el escudo de protección del artículo 5 del Tratado Constitutivo de la Alianza sobre Defensa Recíproca. Visto como un pilar fundamental de la organización, el artículo prevé la obligación de cada país de la Alianza de acudir en ayuda en caso de un ataque contra uno o más de sus miembros. En realidad, solo ha sido utilizado una única vez, en apoyo de Estados Unidos, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Suecia decidió en febrero de 2022 dejar de lado prácticamente dos siglos de neutralidad y solicitar el ingreso a la OTAN, después del inicio de las operaciones de Rusia en territorio de Ucrania. Es muy bueno, es bueno para el país, para Europa y para todo. Así que espero que sea bueno para Suecia y para todos y que haya más paz. Siento que es realmente un error, un error histórico que Suecia está cometiendo en este momento y estoy muy preocupada de que nuestra voz por el desarme, la paz y la mediación se vuelva silenciosa. La adhesión que se concretó recién este mes luego de que Turquía y Hungría removieran sus vetos implica que ahora todos los estados que tienen costa sobre el mar Báltico, con excepción de Rusia, son ahora miembros de la OTAN.